Nosotros consideramos que León Gieco debe recibir este reconocimiento no solamente por su música, por lo que reflejan las letras de sus canciones sino como se dijo bien en este consejo que puede llevar todo ese trabajo musical al territorio lo vemos en el proyecto de Ushuaia La Quiaca donde recorre toda la Argentina y graba canciones de todos los estilos musicales y no se cierra en un solo estilo o en el rock que era en su momento lo que cantaba sino que recorre todos los estilos para mostrar la variedad que hay de ritmos musicales que hay en la Argentina y también en otros aspectos lo lleva al territorio y muestra que también la música puede ser una salida laboral como puede ser como se vio en Mundo Alas, que Mundo Alas es un proyecto donde es un disco que se graba, que lo graban chicos que tienen discapacidad con León Gieco y después hace una gira por toda Latinoamérica mostrando ese producto musical pero no solamente es eso el producto sino es el proceso que se vive de transformación colectiva de poder transmitir un mensaje y de ser inspiración para nuevas generaciones, para los jóvenes. Este proyecto lleva muchos años, ¿qué significa que se haya aprobado en este contexto político que estamos viviendo? Estamos muy felices, esto se presentó en 2015 y que hoy se reconozca León Gieco que es defensor de los derechos humanos y de las causas sociales es muy importante porque también es como decir, bueno, hay artistas y hay un montón de personas que luchan para que la sociedad sea más justa y en este contexto me parece que es muy importante que se reconozcan este tipo de artistas como León Gieco. León Gieco representa una parte muy importante de una sociedad que es la cultura pero la cultura es la que más llega al fondo de los corazones y a los pueblos y creo que León Gieco en su carrera ha logrado llegar a toda la gente, a todas las clases sociales y ha abarcado la diversidad en sus canciones. Después de muchos años que el proyecto se estaba planteando, ¿se aprueba en un contexto político difícil para el país? Y creo que es bueno, creo que es bueno que en este momento la gente sea consciente de la importancia de la cultura como ente que vinculiza cuestiones sociales o problemáticas sobre lo todo de los derechos humanos que hoy están siendo cuestionados en muchos lugares. ¿Es tu mensaje que la universidad se fije en un personaje de la cultura a la hora de distinguir y que este tipo de reconocimientos no se remonten solo a la academia, a los científicos? Me parece importantísimo porque la cultura es ciencia, la cultura es cultura en todos los ámbitos de la vida y es parte de una sociedad, una sociedad sin cultura, una sociedad sin educación, deja muchas aristas sin cubrir. Entonces me parece importantísimo que la universidad valorice la cultura como medio de formación.